Hay alerta en el Urabá antioqueño, especialmente en cuatro municipios por cuenta de la tormenta tropical 2 que recorre las aguas del Caribe colombiano provocando fuertes vientos y lluvias. Frente a esta situación, hubo un cambio en el oleaje y vientos en los cuatro municipios costeros de Antioquia, Necoclí, Arboletes, Turbo y San Juan de Urabá, por lo que hubo una reunión para determinar acciones, expresó Jaime Enrique Gómez, director del DAGRAN. Del mismo modo, se aseguró que la tormenta va a tener influencia en la lluvia durante este fin de semana, según información del IDEAM, que para algunos departamentos de la zona andina, como el caso de Antioquia, tengan precipitaciones muy por encima de lo que se presenta por esta época.